Bienvenidos compatriotas de la patria grande, cero horas en la República Argentina y estamos en vivo. Comenzamos con esta bienvenida que nos caracteriza, porque hoy tenemos que despedir a un grande de la Argentina. Falleció Jorge Dorio a sus 65 años, periodista, comunicador. Una noche de tormenta, pero tremenda, seguramente van a haber algunos relámpagos, van a escuchar ruidos, si en algún momento desaparecemos, sepan que es por esto. Pero como les decía, hoy falleció Jorge Dorio, que es quien utilizaba esta frase, bienvenidos compatriotas de la patria grande, para iniciar varios de sus ciclos. De él la tomamos, la verdad que una pérdida tremenda, falleció, por lo que tengo entendido, de un infarto. Así que bueno, le vamos a dedicar este encuentro al querido Jorge Dorio. Y les tengo que comunicar, gente, que se rompió la libertad de Avanza, algo que venimos comunicando prácticamente desde antes de que Milei asuma. La relación entre ellos venía muy mal, en la asunción directamente ni se miraban. Victoria Villaruel empezaba a tener reuniones por su cuenta con Mauricio Macri, con todo lo que esto implica, hacía actos por sí misma, iba y se hacía saludar por el ejército, como si ella fuera la comandante en jefe y no el presidente. Todo esto se veía venir y finalmente hoy explotó todo por los aires a raíz del decreto de necesidad de urgencia. No se preocupen que en un ratito lo vamos a explicar bastante bien. Vamos a tener un encuentro más breve que de costumbre en el día de hoy, pero atención que para los macabeos y las macabeas, al final vamos a tener, no una sorpresa, un sorpresón. Así que estén atentos, esto va a ir muy rápido porque hay mucha data y lo más interesante no es solamente que se peleó Milei con Villaruel, sino es ver el desconcierto de la bandita del Nesquik, ver a los muchachos que le están poniendo azúcar a la Pepsi desesperados, que ya no están luchando ni contra la casta, ni contra los zurdos, ni contra el comunismo, se están matando entre ellos, el desconcierto es total y tengo algunas cositas para mostrarles que realmente se van a morir. Así que, habiendo dicho todo esto, y ya que estamos hablando de la Pepsi con azúcar, les estoy compartiendo acá en el chat el enlace de nuestro Instagram, van a ver ahí el reel que acabamos de subir, donde mostramos esta costumbre atípica del presidente de andar metiéndole azúcar a la gaseosa cola, que se llenó de trolls, me cago de risa porque de repente ves gente que te dice, ay, ¿qué tiene? A ustedes les molesta que hable con perros, les molesta que quiera mucho a su hermana, les molesta que le ponga azúcar a la Pepsi, a ustedes no les viene nada bien como si fuera algo normal todo esto, así que nada, pueden ir, verlo, compartirlo y si tienen ganas de ver los comentarios se van a recontra cagar de risa, ahí les dejé el enlace en el chat y habiendo dicho todo esto, vamos a arrancar porque se rompió la libertad de Avanza y si ustedes quieren algún indicio de que esto se fue totalmente al carajo, hoy Eduardo Feynman, emblema del periodismo neoliberal en la Argentina, les dijo a Javier Milei todo lo que nosotros pensamos, vamos ¿Dónde está Conan? Sí, este es Conan, no sé si es Conan, es un Conan, es Conan, no, no es Conan Creo que fue el programa, este es Conan Es el ser más maravilloso que existe en el universo No sé, ¿de qué color tengo los ojos yo? Vos tenés los ojos gris, gris verdoso Depende de la luz, pero tengo amarillo por eso, por ahí me saco estos se ven más Sentate y hablame, pero decime cosas coherentes Pará, 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 bueno basta, 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 pará ¡Viva la libertad, carajo! ¿Sabes qué? Mientras que eso miran a la señorita por internet Yo estoy en el medio de sus ojos Por favor, ¿me pueden poner más likes? Presidente, mire, muchos de mis amigos y familiares y mucha gente que nos está escuchando Seguramente lo votaron por tres promesas electorales que usted había hecho Uno, dolarizar, el otro es el cierre del Banco Central Y tercero era que el ajuste lo iba a pagar la casta, no la gente de bien Y la sensación, por ahí estoy errado en esto, ¿no? Pero la sensación es que a 100 días de su llegada al poder No hay dolarización, el Banco Central está trabajando activamente Y la gente de bien está recibiendo aumentos en los servicios públicos Y no hay un solo impuesto menos ¿Qué le recomienda, qué me recomienda usted decirle a mis amigos, a mis familiares o a los oyentes? ¿Qué le diría usted? Bueno, tremenda la pregunta de Eduardo Feynman Que cuando quiere no se arrastra, pasa muy pocas veces Y cuando ocurre naturalmente lo tenemos que mostrar La tormenta vino pero macabea, macabea full Se escucha que se golpean cosas No sé cuánto va a durar esto, pero va a durar lo que podamos Y fíjense que la pregunta que le hace es absolutamente de sentido común A mí me da gracia que Milley juega mucho con esto de no la ven, no la ven Bueno, ya cada vez son menos y diría que hasta una porción marginal Los que no se dan cuenta que esto es un desastre de punta a punta Ahora, la respuesta de Milley no tiene desperdicio y atención con esto Porque él hizo toda la campaña diciendo que el ajuste lo iba a pagar la casta Que le iba a pagar la política Y ahora empezó con el juego de los porcentajes Atención con los porcentajes, macabeos, tomen nota Porque seguramente esto a medida que pasen las semanas va a ir variando Como todos los números que tira el muchacho Se acuerdan que decía 15.000%, después 17.000% Bueno Ahora, el argumento de Javier Milley es que en realidad la casta va a pagar el 60% del ajuste Y el resto, el 40% lo vamos a pagar todos nosotros Mientras caen unos truenos impresionantes Así que vamos a escuchar la respuesta Ahora es una cuestión de porcentajes ¿Cuánto de casta, cuánto de pueblo hay en este ajuste? A ver Bueno, que eso no es así Digo que la mayor carga del ajuste Más del 60% del ajuste está recayendo sobre la casta política Bueno, el 60% entonces del ajuste cae sobre la casta política El resto para ustedes seguramente la semana que viene será el 35%, la otra, el 70% Bueno, todos sabemos que el 100% del ajuste lo está pagando los jubilados, los trabajadores Pero bueno, fíjense que va siendo como aproximaciones a la sinceridad bastante interesantes ¿Qué es lo que estábamos viendo ahí? Recién estábamos viendo el Congreso en diputados Están viendo unos cuantos asientos vacíos El sector que está colmado de legisladores es el de Unión por la Patria El sector que está vacío, ahí lo tenemos en la foto Es el de la Libertad Avanza Junto por el Cambio y algunos legisladores que responden a algunos gobernadores Porque hoy se tenía que sesionar Seguridad, con todo el escándalo que ayer estábamos viendo A raíz de estas bandas y estos sicarios en Rosario Hoy se iba a legislar sobre asuntos de seguridad Y se iba a legislar sobre asuntos previsionales ¿Qué fórmula se va a utilizar para pagar los aumentos a los jubilados Que son el sector más golpeado por el modelo de la casta Que el modelo de la casta es el señor Javier Milei? Bueno, no fueron Que me parece que la muestra a las claras Porque estos muchachos van a la televisión todos los días Hablar de seguridad, del robo, hablar de los jubilados Pero solamente van a la televisión Cuando tienen que ir a sentarse en sus bancas Para legislar y finalmente resolverle los problemas a la gente Bueno, ahí los muchachos desaparecen, no van Y esto pasaba entonces en diputados Bueno, no habiéndose conformado el quórum reglamentario Quedan habilitadas las expresiones en minoría Conforme al artículo 36 bis del reglamento Bueno, acá me dicen que se escucha muy bajo Ahí entonces me confirmarán Acá está todo igual que siempre Pero si son varios los que lo están escuchando bajo Seguramente habrá algo que resolver Les aviso que hoy es un día atípico Por la tremenda tormenta que hay Hablando de resolver los problemas Y fingir y mentir Y teniendo en cuenta que en esta sesión Se iba a legislar sobre asuntos de seguridad El TikTok de Patricia Bullrich La ministra de seguridad de Javier Milei En boca de Javier Milei Una terrorista que ponía bombas en jardines de infantes Viene armando como una película De esas de acción Malarda que las pasan los fines de semana En algún canal al mediodía Bueno, viene subiendo videos Donde ella va saludando A efectivos de la policía A fuerzas de seguridad Se baja, hacen la veña Viste, ella se siente así como Como que es medio La comandante de un ejército Y hacen planos así como aéreos Tomás Toda una cosa cinematográfica Que parece rápido y furioso Ahora vamos a hablar de lo peligroso Que es hacer esto Por las consecuencias que está teniendo Pero vean un poquito De las imágenes que pone Patricia Bullrich en su TikTok Que está haciendo su propia película de acción Ahora en algún momento seguro aparece Bruce Willis Van a ver Ahí saluda Le sacamos el audio Para no tener ningún problema Con el copyright Ahí van las fuerzas Se hacen todos los paneos Va como el trailer De alguna de Estalón Salvo Patricia, ¿no? Pobre Ahí saluda Y te mandan el logo, ¿no? Ministerio de Seguridad De la República Argentina Ahora bien ¿Por qué les digo Que esto que hace Patricia Bullrich Además de que la mujer vive en campaña Sabiendo de que como no hay nada bueno Para mostrar Uno de los pocos placebos Que le pueden dar a sus votantes Es decir, bueno Estamos acá luchando contra el crimen Y ha pasado algo realmente tremendo Que es que A raíz de todo lo que tiene que ver Con el narcotráfico Y el crimen en Rosario Que es un tema que ya viene de larga data Bullrich Viaja a esa convención Donde da una conferencia En su inglés Súper gracioso Que mostramos Se reúne con Bukele Y le dice a Nayib Bukele Presidente de El Salvador Nosotros estamos muy entusiasmados Queremos seguir su ejemplo Etcétera, etcétera Vuelve de ese viaje Y no tiene mejor idea Que subir un videíto Mostrando a los presos De los grupos delictivos De Rosario Tratando de emular Las imágenes Que subían en El Salvador Te ponen a los muchachos Sin camiseta Contra la pared La policía Ahí como reduciéndolos Vamos a ver algunas imágenes De esto Que es lo que sube La Ministra de Seguridad Jugando a hacer La Bukele De Argentina Ahí ven A los delincuentes Contra Contra la pared Todos con capuchas Digo, básicamente Si lo ven Es la misma puesta En escena Van y se llevan A la gente Pero Esto lo hace Con la torpeza Que la caracteriza Con la A ver Así como no sabe expresarse Así como en campaña Hizo agua Y por eso terminó saliendo Tercera Cuando todas las encuestas Daban a juntos Por el cambio Ganando la elección Es torpe para todo Y sobre todo Para hacer estos Estos montajes Salen A publicitar Estas imágenes Sacando pecho Diciendo bueno Acá mandamos nosotros Y Los Los grupos delictivos De Rosario Empiezan a tomar Represarias Entonces A raíz de El empeoramiento De las condiciones De detención Y esta especie De canchereada De huapeada Que hace Patricia Ulrich Salen a matar Civiles Generalmente Los muertos Que hay en Rosario Es por ajustes de cuentas Delitos vinculados Con el comercio De la droga Cuestiones Que tienen que ver Con la jerga Esto sale de registro Porque salieron A matar gente Como represaria Como venganza En contra de Estas actitudes Y estas Bravuconadas De Patricia Ulrich Y el Ministerio de Seguridad O el Departamento De Seguridad De Rosario Y fue un caso Emblemático Y conmovedor Porque era un muchacho De 26 años Que trabajaba En una expendedora De gasolina En una estación De servicio Donde incluso Está el video Vienen así Y lo fusilan A quemarropa Sin ningún tipo De motivo Dentro de esta Oleada De asesinatos Como venganza O como respuesta A la bravuconada De Patricia Ulrich Les comento esto Porque salió En televisión A hablar por teléfono El padre De esta víctima Incluso Por lo que tengo entendido El muchacho Era simpatizante De la libertad De avanza Compartía cosas Como que estaba Muy entusiasmado Con el gobierno De Javier Milei Entonces De alguna manera Los muchachos Del Troll Center Que ahora vamos a hablar Del Troll Center Lo tomaron así Como una bandera Y como Mataron a uno De los nuestros Cuando en realidad Nos duele a todos Porque era Un trabajador argentino Pero el padre Salió a responsabilizar Por el asesinato De su hijo A Patricia Ulrich Por inoperante Por cancherear al pedo Dice Se quiso hacer la bukele Pero no sabe Y le salió mal Ellos suben videitos Hacen campaña Se muestran Como unos matones bárbaros Pero después Los que nos tenemos Que enfrentar Al crimen organizado Somos los trabajadores Y hay gente Que ya directamente No va a trabajar Por el miedo Que tienen De ser la próxima víctima De este enfrentamiento Entre Patricia Ulrich La gente De seguridad De Rosario De Santa Fe Y los grupos delictivos Y escuchen esto Que no es un dato menor El padre El muchacho asesinado Llamó A hacer Un paro nacional Por tiempo Indefinido Hasta que estos tipos Entiendan Dónde están Y que tienen que gobernar Para el pueblo Durísimo Durísimo El padre De este joven Vamos a escucharlo Jorge Salas dice Dicen que el gato No irá Hasta que se calme todo Bueno Esto también Se habló bastante De que Se esperaba La presencia Del presidente Milley En Rosario De alguna manera Para mostrar Que se está ocupando Pero dicen que Tiene miedo Tiene terror De que lo maten Y por eso Ni se asoma En ese caso Bueno Por lo menos Patricia Ulrich Para todo este circo Pone la cara Pero vamos a escuchar Entonces al padre Del joven asesinado Que pide un paro Por tiempo Indeterminado Hasta que estos tipos Entiendan De que están gobernando La Argentina Fíjense Decirle A todo el mundo Para que te escuchen Mirá Le quiero decirle A la ministra Ulrich Que están haciendo Las cosas mal Que se están poniendo La chapa de Bukele Y le falta mucho Están haciendo las cosas mal Nos dejaron Nos dejaron Desprotegidos No podemos ir a trabajar Vos calculan Mis hermanos Son chofer de colectivos Y a uno le dije Que pida las vacaciones Y el otro No va a ir a trabajar No se puede vivir así No podés salir a la calle Esto Para hacer Para hacer las cosas Como Bukele Hay que hacerla bien Y si no No hacerla Porque esto Ellos Se mataban entre ellos Antes Ahora se la agarraban Con nosotros Con la Para hacer las cosas Como Bukele Hay que hacerlas bien Si no No hay que hacerlas Ellos antes Se mataban entre ellos Y ahora nos vienen A matar a nosotros Dice este hombre Que varios en su familia Se dedican a Ser choferes De transporte público Y no están yendo a trabajar Por miedo A que los asesinen Salomón Méndez Dice Dani Saludos de Los Ángeles California Excelente trabajo Felicidades Muchísimas Pero muchísimas Gracias Salomón Por ese super chat Pero sigamos Escuchando entonces Al padre De este joven Yo quería Haber Los sindicalistas Por ejemplo De los gremios ¿Por qué no ¿Por qué no ¿Por qué no hacen un paro? Un paro Se unen todos Y dicen Mirá No va nadie a trabajar Nadie tiene que salir A trabajar Nadie tiene que abrir Los negocios Por tres, cuatro días Una semana No nos vamos a morir De hambre Pero que no salga Nadie a trabajar Que no salga Nadie a trabajar Hasta que Hasta que el gobierno Nacional Haga las cosas Como corresponden ¿Por qué? Porque ellos usan El método Unkele Pero la pagamos Nosotros No la pagan ellos Es la única manera Es la única manera Que Que haya Como un paro general Como en la pandemia Que no haya nadie En la calle Para que el gobierno Actúe Para que se dé cuenta El gobierno Porque a ellos No les pasa ¿Me entiendes? Ellos viven Viven en el mismo A nosotros Nos pasan las cosas A nosotros Que vamos a trabajar Ellos tienen plata No les No les importa ¿Me entiendes? No sufren inseguridad Porque tienen custodio Bueno Es realmente Una cosa tremenda Lo que planteaba Entonces El padre Del joven Asesinado Que esto También es muy interesante Ustedes saben Perfectamente Y lo hemos hablado Un montón de veces Para mí Bukele Es uno de los tipos Más siniestros Y nefastos De América Latina El tipo Claramente está siguiendo Planes que ya se utilizaron En México En los peores momentos Que ya se utilizó En Colombia Con pésimos resultados Con una especie De euforia Y apoyo popular A corto plazo Pero después Eso cuando vos lo querés Llevar a lo largo del tiempo Los resultados Son pero Tremendamente nefastos Ahora es cierto Lo que dice El muchacho Porque por lo menos Bukele Empezó a subir Esos videos Y hacerse el guapo Militarizando las calles Entonces el enfrentamiento Que se genera Que insisto Para mí es repudiable Pero era un enfrentamiento Con las fuerzas en la calle Patricia Bullrich Hace la misma bravuconada Que Bukele Pero después En la calle Los que tienen que lidiar Con los delincuentes Son los trabajadores Por eso es tan nefasto Y tan perverso esto Y esto se lo vengo diciendo Hace más de un año Que decía Basta de hacerle propaganda A este loco de mierda Basta Por eso todo lo que viene acá Cuño Cuño Empapeló Todas las calles Con un cartel Que decía A lo Bukele No lo votó nadie Basta Hacerle propaganda A este psicópata Porque después Vienen acá Y hacen estas cagadas Y empiezan a asesinar A nuestros compatriotas Porque una cosa Es declararles la guerra A narcotráfico Que lo podemos discutir Y otra cosa Es subir videitos A TikTok Para después Asesinen a los laburantes Entonces Abrieron una caja Destaparon una olla Que no había ningún motivo Para destapar Ahora bien Esto también fue Una locura Le estaban haciendo Una entrevista Al secretario de seguridad De Rosario Le pidieron Si podía contar Cuáles eran Los carteles Los grupos criminales Que estaban Tomando estas medidas De asesinar civiles Como venganza O como repudio A la situación En las cárceles El tipo dijo Que no podía contestar Y termina Cortando el teléfono Para entender El miedo Que le tienen Estos inoperantes Que después Que después en campaña Se muestran Como los grandes Hacedores de justicia Y no pueden responder Ni una pregunta Fíjense Queremos que nos instruya Ministro Y queremos saber Los nombres de las bandas Es muy complicado Bueno Escúcheme Yo Perdóneme Con mucho respeto Considero Que le estoy dando La respuesta En la medida En que corresponde Darla Ministro ¿Cómo le va Ignacio Ortega? Yo no puedo entender Lo que estoy escuchando Perdón Nachito Ministro ¿Usted no puede decir Cuáles son las bandas Que tiene usted Que perseguir? Bueno Bueno Es una cosa insólita Es increíble ¿Está el ministro O no está el ministro En línea? No Cortó 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 el ministro Bueno Se ve que ha hecho Una pregunta muy Estamos Es una cosa Realmente tremenda Porque digo Cualquier Político medianamente Avesado Dice Eso está en investigación Identificamos Tres grupos Cuatro grupos Cinco grupos Un grupo En este momento No voy a decir el nombre Porque Podríamos Interrumpir Interferir Mejor dicho Con la investigación Y listo El tipo se queda callado Y corta el teléfono En mano ¿De quién estamos? Jorge Salas dice Ecuador lo intentó Y el resultado fue aún peor Bueno Ya hemos hablado Del plan Mérida Del plan Colombia De toda la doctrina Que instalaron los gringos Convenciéndonos De que iban a luchar Contra el narcotráfico Hay que ver Qué va a pasar Porque Javier Millet Tiene muchísimas ganas De traer la DEA acá Y en todos los países Donde se instaló la DEA Lo único que hizo Fue crecer el narcotráfico Pero a rolete Vamos a volver Sobre este tema Vamos a seguir hablando Ayer estuvimos Viendo toda la vinculación Entre Millet y Expert Con los narcotraficantes Desde Expert Utilizando Y trasladándose Con agentes De la EXIDE En automóviles Que eran propiedad De Fred Machado Hoy por hoy Narcotraficante Detenido en los Estados Unidos Javier Millet Que le ha contado A varias personas No es que lo dijo Uno o otro Lo dijo Cuño Pero también lo dijo Giacomini Y también lo insinúan Otras personas Muy cercanas Lo dijo uno de los fundadores De La Libertad Avanza Y pariente Descendiente De Alberti Gastón Alberti De que Millet Sale de la ruina Asesorando Narcotraficantes Ayer estuvimos hablando Bastante de eso Si no lo vieron Se lo super recomiendo Pero vamos a ir De vuelta A la nota Con Chiche Helblum Que todavía dio tela Para cortar Marito Baracus Uno de los Pioneros de Youtube En Argentina Subía videos Incluso Marito Antes de que existiera Youtube Famoso por hacer Doblajes de videos Subió su versión De un fragmento De La Nota de Millet Con Chiche Helblum Que me cagué Pero me recontra Cagué de risa Y lo quería compartir Con ustedes Chiche y Millet En la voz de Marito Baracus Disfruten Flaco Javier Puede ser Si, si Cambié un par de hábitos Chiche Cambié la gaseosa Por agua El flan Por la gelatina La play Por el deporte Mi hermana Por Fátima El Rolex Por un casio Arre ¿Cuántas gaseosas Tomabas por día Javier? Poquitas 7 u 8 latas De Inca Cola 2 de Guaraná 4 energizantes Y 32 de agua tónica El tema Es que le agregaba Además un poquito De azúcar De bicarbonato De sodio Polvo de hornear Todas cositas Para mantenerme Despierto en campaña ¿Viste Chiche? Digo yo ¿No era más fácil Tomar cafeína O cocaína? No, no, no Todo lo que termina En Ina Es malo Menos Karina Jejeje Y Cortina Las Cortinas Son buenas El silencio Todo lo que hace Marito Es excelente Y además No solamente Que es divertido Sino que siempre Tiene también Un trasfondo Político Que parece una tontería Pero está muy bien pensado Así que abrazo Para el crack De Marito Algo que les quería mostrar Que ayer se me pasó Sí, sí La dea Macabea Atención que Tengo una sorpresa Tremenda para ustedes Yo sé que van a ser Muy felices Cuando termine este encuentro No solamente Porque termina Sino por cómo Nos vamos a despedir Quiero que vean Esta foto Que le sacaron A Luis Caputo Ministro de Economía De Javier Milei Yo no sé Si ustedes llegan A ver Qué tiene Pinchado ahí En el traje Ese es el lugar Donde van Las escarapelas El sello distintivo De la patria Pero Se empezó A circular Esta foto Y alguien reparó En lo interesante Que es Esto que tiene ahí En el ojal Fíjense La escarapela Que usa El ministro de Economía De la República Argentina Luis Toto Caputo Esto ya lo venían haciendo Con el tema De Israel Ya veíamos Que Incluso la nación Más directamente Habían instalado Una bandera de Israel En el escritorio Donde hacían los programas Milei utilizaba Una doble escarapela Que para un lado Era la bandera argentina Por el otro lado Era la bandera de Israel Una cosa Sumamente Descabellada Insólita Repudiable Pero por lo menos Tenían el justificativo De decir Bueno Es porque Hay un conflicto bélico Que todos sabemos Perfectamente De qué se trata Pero por lo menos Podían utilizar Esa excusa Ahora ¿Alguno me puede explicar Cómo se justifica Esta mierda Que están viendo Que el ministro de Economía De la República Argentina Usa una escarapela Con la bandera argentina De un lado Y más para arriba O sea Apuntando Más cerca De su corazón Si se quiere La de Estados Unidos Porque es Todo el tiempo Una provocación Es todo el tiempo Una meada Y al margen De las medidas Que están tomando Que son nefastas Hay toda una cosa De gozar De miren Miren cómo Los podemos empobrecer Humillar Dejar sin laburo Hipotecar generaciones Y mostrarles En nombre de quién A mí me parece Una cosa realmente Insólita No nos tendría Que sorprender Digo A esta altura No podemos sorprender Con nada Pero todos los días Te suman Un detallito Para decirte Sí Los estamos haciendo mierda Pero lo estamos disfrutando Miren el poder Que tenemos De que ustedes No pueden hacer nada Miren Cómo los hemos colonizado Incluso hasta mentalmente Que podemos salir A exhibir Nuestra vocación colonial Porque estamos sirviendo Los intereses De otro estado Y no pasa nada Y encima Algunos nos aplaudan Es una cosa realmente Muy fuerte Muy fuerte Este Nada Un asco Un asco Sumamente repudiable Pero vamos a meternos Entonces En el tema Que nos convoca Y atención Porque hay bastante Bastante Que Aclarar La política online Titula Máxima atención Milley mandó Los trolls A atacar A Villarroel Por la sesión Del DNU Se rompió El partido De gobierno Se rompió La libertad Avanza Algo que anticipamos Muchas pero muchas veces Pero que hoy Ya se materializa De manera Descarnada Ustedes saben Perfectamente Que una de las primeras Medidas que toma Javier Milley Es firmar un decreto De necesidad De urgencia Que de necesidad Y de urgencia No tenía nada Porque tiene Más de 300 artículos Uno de ellos es Permitir que venga En los más Con Starlink Cuál es la necesidad Y la urgencia Que tienen los argentinos De contratar El servicio Que brinda Elon Musk Ni idea Permitir que Fondos extranjeros Compren clubes De fútbol Cuál es la necesidad De urgencia En que vengan A comprarse Los clubes de fútbol Y así Uno por uno Y legislar Desde Cómo se compra O se vende Un tornillo Cómo registrás Un automóvil Que venga Elon Musk Cuestiones que tienen Que ver ya Directamente Con la soberanía Y obviamente La parte que más repudio Generó Que es Recortar Derechos laborales Desaparecer Las horas extra Muchos empresarios Subidos A la letra Del DNU Empezaron a recortarle Beneficios a sus trabajadores Finalmente La justicia Dejó sin efecto Parte de ese DNU Lo que tenía que ver Justamente Con derecho laboral Pero La moneda sigue en el aire Y un montón de cosas Que se están haciendo En este momento Están regidas Por este nefasto decreto Que es la primera vez En la historia Que un demente Con ínfula de emperador Firma un decreto Con 300 Regulaciones Que mi ley Se la pasó Toda la semana Diciendo Le permiten Decretos A todos los presidentes Pero a mí Porque soy yo Porque soy libertario Porque soy macabeo Porque tomo Lechita Porque me gusta La pepsi con azúcar A mí no me dejan No mi ley Todos los presidentes De la historia argentina Firmaron decretos Un decreto Un artículo Dos artículos Tres artículos No esta bestialidad Con 300 Donde a sola firma Pretendés Transformar este país En una republiqueta Bananera Entonces Si bien Cuanto más se dilate La cesión Que tiene que aprobar O rechazar Este decreto De necesidad De urgencia Sigue en vigencia Hoy por hoy Estamos regulados En la mayoría De sus artículos Por este decreto De mierda Que firmó Este demente Ahora El bloque De unión por la patria Y también Un bloque Uno de los bloques De los radicales Le pidieron a Victoria Villaruel Que habilite Como presidenta Del senado Recordemos que El vicepresidente De la argentina Es quien tiene La responsabilidad De presidir La cámara de senadores Le pidieron que habilite La discusión Para revisar Ese decreto En el senado Este unión por la patria Tiene buena Un buen número Y tenía todo listo Para rechazar Este decreto Y que dejemos De estar regidos Por esta bestialidad Que si Javier Milei Quiere meternos 300 Este Regulaciones O desregulaciones Bueno que vaya Y se discuta Una por una En el congreso Como corresponde A un país democrático Y no a una monarquía Como a él le gustaría Entonces Victoria Villaruel Intentó Todas las maniobras Para que esto Se siga extendiendo De no No quiero Primero Porque en unión Por la patria Después cuando lo piden Los radicales Dicen no No vamos a ver Se les ocurrió La genialidad De discutir Todos los decretos Que había firmado Alberto Fernández Para recién después Discutir este Que firmó mi ley Garantizando que iban A pasar meses Y meses Y esto Seguía En el aire Pero en las últimas horas Victoria Villaruel Decidió Que en el día de mañana Atención con esto Que en el día de mañana Los senadores Tengan la posibilidad De aprobar O rechazar El decreto De necesidad De urgencia Y este Por lo menos Hasta ahora Si no hay ninguna sorpresa El número Para rechazar Y dejar sin efecto Este decreto De necesidad De urgencia Estaría Esto generó Una ola De indignación Por eso Esta cuestión Que estamos viendo ahí De máxima atención Mi ley Mandó a los trolls A atacar a Villaruel Por la sesión Del DNU Y salieron todos En redes sociales A matar A la vicepresidenta Que era muy divertido De ver cuentas Que ayer te decían Que Victoria Villaruel Era la mujer Más maravillosa Hermosa y genial Del mundo Hoy diciendo Que era una traidora Una desgraciada Ahora vamos a repasar Algunas cositas De estas Eric Causa Dice Acá paso a saludar Desde mi nube Mascabea De virginidad Saludos Abrazo grande Querido Eric Gracias a todos Los que colaboran Con el canal Este Mi ley Sacó un comunicado Después de que Victoria Villaruel Decidiera Darle curso Entonces A Que mañana Se discuta Finalmente Y se apruebe O se rechace El decreto Y fíjense Lo que Publicaba Mi ley O en realidad Es un comunicado De la oficina Del presidente Que sabemos Que es La forma Que tiene Javier Mi ley De darle Un marco Institucional A sus delirios Dice Comunicado Oficial Ciudad de Buenos Aires 13 de Marzo De 2024 En la previa A la firma Conjunta Del pacto De mayo Fíjense Que para el Pacto De mayo Ellos dicen Que es la previa Del pacto De mayo Falta como Un mes y medio En la previa A la firma Conjunta Del pacto De mayo Convocada Por el Poder Ejecutivo Con el Objetivo De reconstituir Las bases De la República Argentina La oficina Del presidente Expresa su Preocupación Por la Decisión Unilateral De algunos Sectores De la Clase Política Que Pretenden Avanzar Con una Agenda Propia E Inconsulta A fin De entorpecer Las negociaciones Y el Diálogo Entre los Distintos Sectores De la Dirigencia Política Tanto El Tratamiento Apresurado Del DNU 70 23 Como Sin consenso Violentan El Espíritu De acuerdo Promovido Por el Presidente En su Convocatoria Al Pacto De Mayo Básicamente Lo que Dice Esto Es Victoria Nos Cagaste Habla De Un Tratamiento Prematuro Del DNU O sea Milley Pretendía Que Esto Se Extendiera Y Que Sigiera Victoria Villarruel Entorpeciendo Esta Discusión Y Poniendo Maniobras Dilatorias Para Que No Se Trate Me Encanta Porque Conductas Inconsultas Como Que Se Estaba Cortando Sola Y Básicamente Que Mañana Se Rechace El DNU Detona Arruina Complica Hecha Por Tierra El Famoso Pacto De Mayo Con El Que Javier Milley Quería Por Lo Menos Ganar Dos Meses De Tiempo Y La Investida En Contra Villarruel Después De Este Comunicado Fue Feroz Y Vamos A ver Algunas Cositas Que Así De Gente Que Está Enamorada De Milley Sino Que Son Las Cuentas Que Muchas Veces Incluso Anticipan Las Medidas Que Va A Tomar El Gobierno De Repente Un Usuario Josecito Pérez Viva La Libertad Dice Mañana Milley Va Tomar Esta Decisión Y Al Otro Día Milley Toma Esa Decisión Por Eso Les Digo Que No Son Cuentas De Usuarios Entusiasmados Con La Escuela Austríaca Son Gente Del Aparato De Ellos Que Tienen Información Privilegiada Del Estado Muchos De Ellos Trabajan Directamente Para Cerimedo Que Es El Tipo Que Tiene Las Granjas De Trolls Y De Alguna Manera Las Conduce Y Otros Directamente Son Empleados A Los Que Les Pagamos Todos Directamente Su Salario Muchos La Pasan Sacándose Fotos En La Oficina De Manuel Adorni Y Bueno ¿Cuál Es El Mérito De Este Muchacho Para Estar Ahí Tiene Una Cuenta De Twitter Con Muchos Seguidores Y Publica Memes En Contra De Los Zurdos Es Es Básicamente El Mérito Para Estar Trabajando En La Oficina De Comunicación Del Gobierno Argentino Entonces Fíjense Que Estos Tuits Que Yo Les Mostrar No Son De Cualquier Cuenta Sino Que Son Los Tuiteros Oficiales De Millet Los Herederos De John Bride Dice Si Voltean El DNU Millet Tiene Que Llamar A Elecciones Y Listo Que Se Haga Cargo Otro Y Este País Que Se Vaya A La Concha De Su Madre El Espíritu Sumamente Patriótico De Estos Muchachos Que Dicen El País Va A Ser Como Nosotros Queremos O Directamente Que No Haya País Fíjense Que Incluso El Trumpista Es Una De Las Cuentas Más Conocidas Porque Millet Vive Retuiteando Cosas Que Sube Esta Cuenta El Trumpista Que Directamente Salió A tratar A Villarroel De Traidora Y Se Empezó A Armar Una Discusión Muy Interesante Que Vos No Terminás De Saber Si Se Mezclan Gente Paga De La Libertad Avanza Con Usuarios Normales O Directamente Son Todos Trolls Que Algunos Les Paga Villarroel Y Otro Les Paga Millet Y Se Salen A Matar Pero Se Daban Intercambios Como Estos Que Son Más Que Interesantes Disfrútenlo Tano Giuliani Dice Villarroel No Traicionó A Nadie Están Flasheando Cualquiera S DNU Se Iba A Tratar En El Senado Con O Sin Victoria Además La Mina Es Vivísima Debe Tener Un As Bajo La Manga No La Subestimen Y Sale El Trompista Y Le Dice El DNU Se Trata En Senado Porque Lo Pidió Y Firmó Villarroel Podía Dejarlo En Standby O Primero Tratar Las Decenas De DNU Pendientes De Alberto Fernández No Ellos Y Vamos A Seguir Viendo Algunas Cositas Que Son Realmente Llamativas De Todo Este Intercambio Donde Directamente Se Tiran Con De Todo Esta Pone Uno Quiere Defender Este Gobierno Pero Este Papelón Un Día Después De La Estupidez De Poner A Menem Como Proser Y Los Nombramientos De Militantes De 20 Años Complican Un Poco Las Cosas Que Acá Decís Ojo Será Que Algunos De Verdad La Están Empezando A Ver 24 Horas Sin Nesquik De Repente Te Abre Los Ojos Dejaron De Ponerle Azúcar A La Pepsi De Repente Tienen Estos Arrebatos Estos Raptos De Lucidez No Lo Sé Esto Es Genial Lo Que Van A ver Acá Porque Directamente Empezamos A ver Que Tienen Rango Viste Que Yo Les Digo Que Son El Ejército Del Nesquik Las Fuerzas Macabeas Bueno Una Cosa Era Viste Que Nosotros Tengamos Esa Humorada O Que Nosotros Jodamos Pero Ellos Hablan Como Si Fueron Un Ejército Y Ya Empiezan A Hablar De Rango Entonces De Repente Tenés Un Tuitero Que Dice Respetá Mi Rango Porque Vos No Sos Un Libertario Nivel 5 Como Yo Que Veo Comunismo Todo Lo Que Produce Sombra Y Te Tenés Que Someter Y Empiezan A Discutir No Yo No Voy A Respetar Tu Rango Como Si Estuviéramos Hablando De Una Guerrilla No Se Que Carajo Miren Esto Milay Shelby También Lo Que Es Sumamente Divertido Es Que Todas Las Cuentas Se Llaman Mi Ley Entonces Ver Una Cuenta Que Se Viva Mi Más Te Vale Que En Unas Semanas Me Vengas A Pedir Perdón Te Voy A Tener Marcado Ojo Te Voy A Tener Marcado Díganme Si No Hace Falta Acá Un Un Chop Cervecero De Eso Pero Lleno 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 De Nesquik A Tope Respeta El Rango Te Voy A Tener Marcado Out Of Context Milay Le Responde Respeta Los Rangos Topo Mamita Dejá De Darle De Comer A Los Zurdos Milay Shelby Le Responde Callate La Boca Y No Hables Si No Sabés Pelotudito Es Tan Es tan Loco Cuando Nuestras Humoradas Nuestras Exageraciones Terminan Siendo Pequeñas Ante La Realidad Nada Tienen El Bigote De Leche Más Grande De Lo Que Nosotros Podíamos Llegar A Suponer Ahora Fíjense Este Tipo De Quilombos Genera Otras Cosas Que Cuando La Tropa Está Ordenada Más O Menos La Van Llevando Pero Cuando Todo Se Desbanda Ahí Todos Aprovechan A Salir A Matarse Y Mucha Bronca Mucho Descontento Que Se Cuidan De No Mostrar Porque Ellos Se Dan Cuenta De Que Mirei Los Está Cagando Empieza A Emerger Y Van A Pasar Cositas Como Estas Que Les Voy A Mostrar Eduardo Jorge Ramírez Dice Jaja Para Que Mierda Va Gobernar Mi Ley Si Están Todos Tratando De Mantener Esta Carreta Como Está Te Dejo 200 P Y Me Voy Que Mañana Tengo Que Laburar Abrazo Zurdito Abrazo De Evita Bueno Eduardo Nada Que Descanses Espero Que Disfrutes Es Buenísimo Que Tengas Trabajo Y Todos Los Que Aún Lo Tienen Y Lo Conservan A pesar De La Carnicería Que Están Haciendo Está Bueno Que Lo Cuiden Ahora Vamos A Escuchar A Diego Giacomini Otro Liberal Libertario Que Va A hablar Un Poco De Lo La Fuerza Del Cielo Vienen Los Macabeos Caen Maná Del Cielo Bueno Espero Que Por Lo Menos Sirva Para Dormir Tranquilo Fíjense Esto Que Les Estaba Diciendo Un Muchacho Que Atención Al Nombre De La Cuenta Atención Al Nombre De La Cuenta Es Arroba 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 Suponemos Que No Es Una Cuenta De Nada Una Persona Progresista No Es La Cuenta De Una Persona Peronista Ni Mucho Menos Arroba 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 Surdos Se Queja Y Pone Sin Luz En Mi Casa Entro Para Hacer El Reclamo Encuentro El Jugoso Aumento Para La Tarifa De Luz De Mi Local El Cual Tiene Una Baja De Ventas De Al Menos Un 40% Ahora La Magra Ganancia Se En Pagar La Luz Matar Al Comercio Es Esto Hijos De Remil Putas Pone Harta De Zurdos Esta Persona Que Estaba Harta De Zurdos Evidentemente Antes Vendía Y Podía Pagar La Luz De Su Local Ahora Se Le Redujeron Las Ventas Ahora Que No Hay Zurdos Se Le Redujeron Las Ventas Un 40% Y Encima Lo Están Matando Con La Tarifa De Luz Ahora A mi Lo que Me Llamó Mucho La Tensión Son Las Respuestas A Este Tweet De Harta De Zurdos Donde La Empiecen A Reputear De Río A Bajo Sus Hasta Ayer Entiendo Compañeros De Militancia Compañeros De Convicciones Que Gritaban Como Ella Estamos Harto De Los Zurdos Y Viva La Libertad Carajo Fíjense El Intercambio Si Tu Negocio No Da Para Cubrir Ni La Energía Que Consume Ahí Tenés El Problema Los Costos Se Valoran Con Gastos Reales Y No Con Lo Que Pagábamos De Luz Antes Ningún País Serio Te Regala La Luz El Agua El Gas Ningún Servicio Harta De Zurdos Responde Generaron La Peor Recesión Del Siglo Por Eso No Da Los Números Imbécil Responde Maxi Bueno Andá a votar A masa Pelotudo No Entendiste Un Carajo Harta De Zurdo Responde Seguí Tomando La Leche Imbécil O sea Faltó Que Les Diga Usted Soy La Bandita Del Nesquik Es Una Cosa Pero Realmente Tremendo Es Como Que Todas Las Jodas Que Hacemos Nosotros Y Todas Las Boludeces Que Hablamos Acá De Repente Son Ellos Confirmándola Que Son Un Ejército Que Tienen Rango Respetá Tu Rango Mi Rango Es Este Mi Rango Es El Otro Andá Tomar La Leche Harta De Surdo Diciéndole El Libertario Que Vaya Tomar La Leche Parece Una Película Esto Está mal Que Sigamos Viendo Porque Esto Sigue Y Es Como Les Digo Una Locura Seguí Tomando La Leche Imbécil Le Pone Fíjense Este Otro Le Responde Si Tu Rentabilidad Era El Subsidio A La Luz Entonces Mejor Cerrar Ese Negocio Es Duro Pero Es Real Harta De Adorni Del 56% Es decir Arroba Harta De Surdos Pone Cerra El Orto Que Es Algo Que Vamos A Empezar A Ver Cada Vez Más Los Muchachos Cuando Están Ordenados Se Ordenan Pero Cuando Pasan Estas Cosas Empiezan A Permitir Un Rapto De Lucidez Empiezan A Permitir Un Rapto De Sinceridad Y Empezamos A Ver Estas Cosas Ya Ni Ellos Lo Quieren A Mil Veces Los Que Van A Colgar Lo De Las Pelotas Este Este Momento Que Empiezan A Verla Y Nosotros A ver Nosotros Estamos Enojados E Indignados De Por Si Ahora Los Que Van A Sufrir El Simbronazo Los Que Van A Pasar De Eh Dios A La Libertad Carajo A Querer Matarlos Son Estos Muchachos Que Vean Este Porque También Todavía Se Resisten Digo Hay Anticuerpos Macabeos Para Este Cuando Abren Los Ojos Digo Hay Gente Que De Repente Dice A ver A ver A ver Me Parece Que Voy A ver Un Poco La Realidad Porque No Puedo Seguir Así Y Las Fuerzas Macabeas Hacen Lo Suyo Fernando El 7 De Marzo Pone Veo Que Javier Mil Está Buscando Joder Solo A Los Que Lo Votamos Sacale Privilegios A La Justicia Dejá De Joder Con Ganancias Que Es Insoportable El 7 De Marzo Pero Al Otro Día Le Vino Así Como Un Shock Macabeo Seguramente Tomó La Merienda Y El 8 De Marzo Pone Estoy A Muerte Con Mil Pero Necesito Que Él Esté A Muerte Con Nosotros Siempre Lo Voy A Apoyar Siempre No 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 Sé Cómo Siguen La Cronología Pero Capaz Que El 9 De Marzo Puso Mil Te Amo Por Favor No Me Hagas Esto Digo Para Entender Un Poco De Eso Si Son Una Incógnita Estos Muchachitos Que Piensan Que Sienten En Que Andan Bueno Estas Son Las Cosas Que Pasan Ahora Bien Después De Mañana No Se Trate El DNU La Política Online Titulaba Después Del Ataque De Los Trolls De Milley Villarruel Baja El DNU Del Temario De La Sesión Tras La Presión Feroz De La Rosada La Vicepresidenta Suspendió El En Realidad No Mandó El DNU Ni La Discusión Están Dándole De Comer A Los Zurdos Gratis Por Que Hacen Esto Contra Victoria Si Victoria Chévere Si Victoria Buena Si Victoria Esto Victoria El Otro Se Publica El Boletín Este Donde Directamente Milley Le tira Matar A Villarruel Y Villarruel Cambia De Opinión Y Acá Tenemos Unas Hora Después La Política Online Que Titula Choque En La Cúpula Del Poder Villarruel Se Enojó Con Las Críticas De Milley Y Vuelve A Habilitar La Derogación Del DNU Un Comunicado De Presidencia Que Apuntó Contra La Vice Cayó Como Una Bomba En Labor Parlamentaria Y La Disuadió De Una Jugada Para Sacar El Decreto Del Temario Ya Están Los Votos Para El Rechazo Fíjense La Novela De Que Hoy A Las 5 De La Tarde Se Trata A 6 De La Tarde No En Realidad No Se Trata Y A 7 De La Tarde Al Final Victoria Se Enojó Porque Vio Que La Criticaron Entonces Si Se Trata Mañana Todo Esto pasa Cuando Le das El Estado Nacional A Un Grupito Que Estaba Más Para La Merienda Con Con Vainilla Y Jugar Con Adorni Al Juego Que Juegan Él No Se A Que Juego Que Juega LOL Adorni Algún Gamer Que Este Presente Sabe Que Juegito Juega El Vocero Presidencial Jorge Sala Dice A Que Se Debe La Guerra Entre Ella Y El Gato Si Decís El Gato Y Te Referís A Milley Este Y Que Victoria No Es Ninguna Boluda Y Sabe Que Esto Se Va A Terminar En Cualquier Momento Que Milley Es Un Impresentable Incluso La Propia Villaruel Compartió Una Nota Era Del Wall Street Journal Ahora No Me Acuerdo Pero Era Un Periódico De Los Más Conocidos En Estados Unidos Que Decía Que Milley Era Un Desequilibrado Pero Que La Vice Presidenta Era Una Mujer Muy Preparada Y Victoria Son Un Disparate Sabe Que Todo Esto De La Escuela Austríaca Es Realmente Un Delirio Y Ella Tiene Intenciones De Que Si Fracasa Milley Ella Al Ser La Segunda En La Línea De Sucesión Pueda De Alguna Manera Hacerse Cargo Y Tener Un Gobierno De Derecha Normal Si Villarruel Caería Junto Con Milley Es Más Yo Creo Que Se Empieza A Despegar Prematuramente Porque Sabe Que Necesita Estar Peleada Con Milley Unos Buenos Meses Para Tener Chances Porque Yo Creo Que Si En Este Momento Se Cayera El Gobierno de Milley Victoria Villarruel Cae Con Él Sería Muy Difícil Separarla De Se Trataba El DNU Y Justamente Mirá Me Vino El Palo Tu Super Chat Para Justamente Mostrarles Esto Que Les Quiero Mostrar Porque Hoy Habló Diego Giacomini Ex Mejor Amigo De Javier Milley Un Tipo Que Lo Acompañó Durante Más De Diez Años Se Conocieron Yendo Juntos A ver A Boca Juniors Cuando Milley Era De Boca Ellos Los Son Liberales Libertarios O Por Lo Menos Así Se Presentaban Se Hicieron Famosos Juntos Llegaron A La Televisión Juntos Escribieron Juntos Cuatro Libros Y Diego Giacomini Viene Advirtiendo Que Lo Que Está Haciendo Milley Es Un Disparate Que No Tiene Ningún Sentido Hoy Le Lógico Con Milley No Es Una Persona Que Está En Las Antípodas De Su Pensamiento Supuestamente Piensan Igual Los Libros Los Escribieron Juntos Y Es Un Tipo Que Es Como Ellos Que Le Está Diciendo Esto No Tiene Sentido Vamos A Vale La Pena Que Es El Pepe Giacomini El Que Dice Es De Manual Milley Subió Él Muchísimo La Inflación Para Después Cuando Vaya Bajando Decir Que La Bajó El Responsable De Este Descalabro Que Estamos Viendo Aparte De Los 12 Puntos Heredados La Inflación Del 25 Y Todo El Delirio Del 17.000 15.000 Todo Eso Es Una Estrategia Deliberada Milley Necesitaba Exagerar Muchísimo La Inflación El Primer Més Para Que Después Los Giles Piensen Que La Está Bajando No Lo Digo Yo No Lo Dice El Presidente El PJ No Lo Dice Engels En Algún Manual Comunista Lo Dice Diego Giacomini Escuchen El gobierno Dice Lo Que Yo Quiero Que Pase Es Tal Cosa Después Desde afuera Uno Puede Decir Y Lo Voy A Hacer De Esta Manera Estás Equivocado En Todo En Lo Que Te Propones Y En La Manera En Lo Estás Buscando Pero Empecemos Primero Por La Lógica Del Gobierno Milley Dice Yo Meto Un Sacudón En Términos De Recesión De De Ajuste Etcé Eso Lo Que Va A Generar Es Menos Guita En De La Inflación Es La Emisión Y Una Vez Que Eso Ocurra Además Voy A Juntar Reservas Voy A Poder Liberar El Cepo Y Cuando Liberar El Cepo Se Va A Producir Un Rebote En B Corta En Un momento Dijo Abril Mayo Hoy Ya Está Hablando De Mucho Más Allá O sea Va Generando Expectativas Que Va Corriendo El Horizonte A Eso Que Avance Eso Es Muy Evidente Pero Vos Ves Que Puede Pasar Eso Muy Buena Observación Acá Alguien Dice Giacomini Está Con Chaleco Antibala No Pero Fue Lo Primero Que Pensé Cuando Lo Vi Dije A Ver Milley Anda Siempre Con Esas Camperas Dicen Que Se Pone Esas Camperas Porque Anda Con Chaleco Antibala Que Moreno En Su Pero Que Tiene Mido Que Lo Mate Scioli Pensé Lo Mismo Pero No Es Una Campera De Esas Con Peluchito Medio Inflada Pero No Es Un Chaleco Antibala Pensé Exactamente Lo Mismo A Ver El Gobierno Está Trabajando Con Una Mezcolanza Para Bajar La Inflación Hablo Está Trabajando Con Una Mezcla Una Mezcolanza De Dos Modelos Diferentes De La Escuela De Chicago Por Un Lado Está Trabajando Con El Modelo De Milton Friedman Que Tiene Expectativas De Inflación Adaptativas No Importa Esto Y Por Otro Lado Está Trabajando Con El Modelo De Robert Lucas Junior Fíjense Que Son Los Nombres De Dos Perros Robert Lucas Y Milton Si Ahora Esto Muy Interesante Porque Rod Es De La Escuela Austríaca Rod Habla Pestes De Friedman En Teoría Monetaria O sea Lo que Está Haciendo Para Bajar La Inflación No Tiene Nada Que Ver Con La Escuela Austríaca Y Lo que Está Haciendo Para Bajar El Dólar Mucho Menos Es Enemigo De La Escuela Austríaca Por Eso El Shocking Inflacionario De Diciembre Vos Tenés Que Subir Mucho La Inflación Al Principio Porque Si La Subí Mucho Las Probabilidades Que Siga Bajando Eso Tiene Que Ver Con Esa Mirada Teórica Con Robert Lucas Y Milton Friedman Exacto Entonces ¿Qué Sucede? Esto Es Muy Interesante Hace Esto Para Que La Gente Mire Traslade Ese Descenso De Inflación Pasado Hacia Adelante Baje Las Expectativas De Inflación Y Baje Entonces La Inflación Pero Muy Interesante Friedman Dice Es Más Importante Eso Que Enfriar La Economía Enfriar La Economía Es Un Complemento No Es Lo Neurálgico Ahora ¿Qué Revela Si Vos Desplomás Porque No Es Enfriar La Economía Es Desplomar La Economía Me Parece Súper Interesante Esto Que Es Lo Que Tratamos De Explicar Y Mostrarle Cuando Les Mostramos Lo Que Pasa Con Los Jubilados Con Los Remedios Con Prácticamente Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Con La Vida De Los Argentinos Del Desastre Que Hay Y Giacomini Dice No Es que Enfrió La Economía Como Recomienda Friedman Como La No Es Que Hay Que Sufrir Un Poquito Para Después Estar Mejor No Es Que Es Parte Del Programa Ni Milton Friedman El Gurú De Los Chicago Boys Te Mandaba A Destrozar El País Como Lo Está Haciendo Este Energúmeno Ni Robert Lucas Mencionó Varios Ahí Que Coinciden Con Con El Nombre De Los Clones De Conan Pero Ninguno De Esos Economistas Que Ya Eran Está Sucediendo Cuando Vos Desplomás La Economía En Realidad Estás Dejando Entrever Que No Confías Mucho En Tu Reputación Y En Tu Credibilidad A La Hora De Tu Política Desinflacionaria Porque Si Evaluaras Que La Gente Está Confiando Profundamente En Tu Plan No Necesitarías Desplomar La Economía Con tal De Enfriarla Un Poco Para Que Acompañe Sería Suficiente Bueno Ahí Estaba Entonces La Opinión De Diego Giacomini Juan Berman Dice Hola Dani Saludos De Colombia No Será Que A Milay Primero Lo Tumba La Diabetes Gracias Por Tus Contenidos No Yo Creo Que No Que Justamente Por Eso Se Avivó Y Dejó De Tomar Pepsi Con 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 Azúcar Agregada Tenés que estar Muy chiflado Hoy me cagaba de risa Porque en serio Había Muchachitos De la banda Del Nesquik Comentando En Instagram Les voy a dejar De vuelta El enlace Acá en el chat Para que vayan A verlo El reel Que subimos Con el recorte De ayer De la Pepsi Con azúcar Insisto Para los que no saben No estamos hablando De Pepsi Que viene con azúcar Estamos hablando De que Milei le pone azúcar A la Pepsi Aparte Y gente Que comentaba Que le parecía normal Ah No tienen otra cosa Que criticar Zurdo Se les acabaron Los curros Por eso ya no saben Cómo pegarle A nuestro presidente Entonces hablan De que toma gaseosa O sea Justifican hasta No sé Hasta delirio Como esto Y hablando De delirio Como estos Le quiero agradecer Realmente les pido disculpas Porque no recuerdo El nombre del usuario Ni en carnet social Pero hoy Uno de ustedes Mis queridos macabeos Me dijo Dani Por favor Habla de esto Y me pasaban Un informe De prensa alternativa Sobre un muchacho Que detiene Patricia Bullrich Por una pelea Entiendo yo Que en la red social Twitter Hay poca información Sobre esto Porque justamente Lo querían tratar Con discreción Después sacaron Un comunicado Pero básicamente Hubo una discusión Entre un muchacho Con un libertario Y el tipo Hablaba de que Estaba en contra De mi ley Y yo no sé Si hubo una amenaza O alguna frase Así donde Con mi ley Va a pasar esto Va a pasar el otro Pero le abrieron Una investigación Y la policía Fue a detener Este muchacho Y en el comunicado De la policía Ponen Que había sido detenido Un muchacho Con ideas cercanas A la Unión Soviética Parece que estemos Hablando de los 70 Parece que estemos Hablando Digo Los muchachos Que vinieron a traer De la libertad Y no sé qué mierda Se llevan detenido A una persona Y ponen como justificativo Que tiene ideas cercanas A la Unión Soviética ¿Qué carajo les pasa? Vamos a ver un poquito Del informe Las autoridades policiales Acusaron a un ciudadano Por pensamiento Apegado A la Unión Soviética Todo por publicar En sus redes sociales Información Sobre la ex Unión Soviética La detención De un hombre De 29 años En Argentina Por parte De la Policía Federal La cual Trabaja Bajo las órdenes De la presidencia Del país La arbitraria detención Desató un escándalo Por las insólitas Imputaciones Que establecieron Por este ministerio De seguridad Y que rememoran Las épocas De la Guerra Fría Por los cargos Levantados Contra el acusado Un comunicado oficial De la Policía Federal Que responde A las órdenes Del libertario Presidente argentino Javier Milei Ha acusado Al ciudadano De pensamiento Apegado A la Unión Soviética Por lo que El órgano Armado o no Obedece a sus mandos O se le ha olvidado Las promesas electorales De quien las comanda Que juró Respetar El pensamiento Individual El comunicado Oficial De la Policía Federal Se señala Que mediante El relevamiento De sus redes sociales Se determinó Que el acusado Demostraba Tener un pensamiento Ideológico Muy apegado A la propaganda Política De la ex Unión Soviética Parece Parece un sketch De Capuzotto ¿Se acuerdan Cuando Capuzotto Subía Esos informes Policiales De los 70 Que los hacía Que eran muy divertidos Bueno Insisto Me parece Que se le está dando Poca trascendencia A esto Que es gravísimo Después la policía Tuvo que salir A dar explicaciones Y dijeron No La detención No tiene nada Que ver Con la Unión Soviética Era un muchacho Que en redes sociales Dijo que quería matar A Milley O una cosa Por el estilo Muy parecido A lo que pasó Durante la presidencia De Mauricio Macri De un muchacho De la hinchada De Chacarita Que había puesto Una canción de cancha A Macri Lo vamos a matar Con notas musicales Y se lo fueron A llevar detenido Digo En este país Vos podés ir A dispararle A la ex vicepresidenta Que no pasa nada Pero vos no podés Hacer un tweet Que te viene A buscar la policía Ahora La policía Se tuvo que salir A Contradecir Con su propio informe Porque en el informe Decía claramente Detuvimos un muchacho Con ideas cercanas A la propaganda De la Unión Soviética Y después dijeron No, no, no Lo de la Unión Soviética No tiene nada que ver Repudiamos a quien haya Escrito ese comunicado Que era la propia policía Dijeron No, no La causa simplemente Es por amenazas Estuve tratando De averiguar Quién es esta persona Todo lo que había Como informes oficiales Eran De identidad reservada Sí vi que algunos partidos Políticos Obviamente expresaron Su repudio Pero vamos a tratar De conseguir un poco Más de información Lo que a mí más Me interesa saber Es si este muchacho Sigue detenido Porque esto es una locura Total Pero ya empezamos A tener un antecedente Gravísimo De esto de No, lo detuvimos Porque tiene ideas Cercanas a la Unión Soviética Estamos todos locos Vamos a terminar Les dije que hoy Vamos a tener Un encuentro más breve Se viene la sorpresa Atención con la sorpresa Que tengo para ustedes Lo van a disfrutar mucho Pero antes Les voy a compartir Un pedacito De este recorte Televisivo de hoy Que marca un poco Cuáles son Las perspectivas Para mañana Los trolls Se están matando Entre ellos Diputados Me cuesta mucho Decirle diputados O militantes Porque en realidad Son una cosa rara Sabemos que son Una cosa rara Ya empiezan A mostrar Sus diferencias Entre ellos Mi ley saca Un comunicado En contra de Villaruel Villaruel va para atrás Pero después avanza Mañana todo indica Que se cae el DNU Que se rechaza el DNU Entonces Mañana va a ser Un día muy importante Clave Les diría Definitorio En la política argentina Y a mí Me interesa Que veamos un poco Qué es lo que pasa Con mi ley Trató de sacar La ley ómnibus No pudo Si mañana Se le cae el DNU Se queda sin nada Él En el comunicado Pone Que era fundamental Para el pacto de mayo Que salga el DNU Y no hay DNU Entonces si no hay DNU No hay pacto de mayo ¿Qué pasa con mi ley mañana? Ni vicepresidenta Le queda Atención Porque mañana Puede ser un día De mucha Pero mucha sorpresa Vamos a ver Voy a señalar allí Que estaba mostrando Señor director Señalamos ahí Y redondeamos Victorias Porque dice El gobierno En un comunicado El gobierno nacional Espera que el poder legislativo No se deje cautivar Por el canto de sirena De quienes pretenden Anotarse Victorias Obviamente en referencia Se supone A Victoria Villarroel De corto plazo En detrimento Del futuro De los 45 millones De argentinos Esto me llama la atención No se dejen llevar Por el canto de sirena De quienes pretenden Victorias A corto plazo Ahí jugando un poco Con siempre Un poco de poesía Viene bien Con un tono Muy duro Muy pero muy fuerte Contra el poder legislativo Habla de agenda Inconsulta Bueno Algo que da cuenta Del enojo La incomodidad La molestia Del presidente De la nación De no poder Justamente Anotarse una victoria Hasta el momento Ni con el DNU El tramo laboral Ni con la ley Omnibus Hasta ahora Exactamente Ani Se abre un periodo Ahora Es un interrogante La gobernabilidad Teniendo en cuenta Que el presidente En casi 100 días De gobierno No pudo sacar Una sola ley En el Congreso Bueno Recordemos Que viene de fracasar Con la ley Omnibus Ahora tambalea El DNU 70 barra 23 Que era su principal Instrumento De política Económica De algún modo Y el mismo presidente A través del comunicado Que emitió hace minutos Pone en duda La factibilidad Del pacto de mayo Que era el acuerdo Que iba a llevar adelante Con los gobernadores Así que mucha atención A la sesión del Senado De mañana Para ver Cómo sigue el vínculo De Javier Milei No solo con los gobernadores Que paradójicamente Hoy los gobernadores Lo ayudaron En la Cámara de Diputados A que no haya quórum Para el tratamiento De una nueva fórmula Previsional Pero para explicar Un poco Por qué es la furia De la Casa Rosada De todos modos Con los gobernadores Recuerden que cuando El presidente Habló ante la Asamblea Legislativa Y convocó Al pacto de mayo Puso como precondición Que en el Congreso Se debata Una nueva fórmula Previsional De aumento Para los jubilados A cambio De la reposición Del impuesto A las ganancias Que iba a ser Dinero Plata Fresca Fondos coparticipables Para los gobernadores Bueno De esta propuesta Que hizo el presidente Por ahora no se cumplió nada ¿Por qué? Porque hoy los bloques Dialoguistas Quisieron votar Su propia fórmula Previsional Al margen De lo que proponía El presidente Y la mayoría De los gobernadores La semana pasada Fue a Casa Rosaya Y dijeron Ganancias no No queremos reponer ganancias ¿Por qué? Porque le afecta A los trabajadores De nuestras provincias Y no queremos Pagar el costo político Por lo cual El principio de acuerdo Para el pacto de mayo Está congelado Y hay que ver Qué pasa mañana Con el DNU 70 Barra 23 En Senado Bueno Es una cosa realmente Impresionante Porque Javier Milei Pretendía para este pacto De mayo Canjear Bueno Yo les dejo subir Las jubilaciones Pero le vuelven A poner el impuesto A las ganancias A los trabajadores Digo La casta No te quiere poner Nuevos impuestos Y Javier Milei Quiere que los trabajadores Que ganan bien Paguen impuesto A las ganancias Es el mundo Del revés Ahora se quedó sin DNU Vamos a ver Qué pasa mañana Pero todo indica Que mañana se cae el DNU La ley ómnibus No le salió El pacto de mayo Se lo mete en el orto Quiere cobrar Nuevos impuestos Para poder sostener Su déficit cero O llegar al déficit cero Evidentemente Los gobernadores Le dijeron que no Qué va a hacer Si su única fórmula Si todo lo que tenía En mente No le sale Absolutamente nada Bueno Atención Porque mañana Va a ser un día Definitorio Hay que estar atentos Vamos A estar con los ojos Bien abiertos Mañana seguramente Va a ser un día O sea Descuenten que va a ser Un día de convulsión política Con muchas novedades Pero tal vez Haya algo más Lo de mi ley Ya se vuelve Insostenible Así que Vamos a cerrar Acá Muchas gracias Por estar del otro lado Antes de despedirnos Naturalmente Vamos a cumplir Con lo prometido Este es mi regalo Para todos ustedes Mis macabeos De la patria grande No se pongan ansiosos Mañana lo vamos a subir A todas nuestras redes En una versión Un poco más extendida Hay más Hay más Y quédense tranquilos Que incluso lo vamos a poner Disponible Para que lo puedan descargar Y tenerlo cada uno En su teléfono celular Hoy simplemente Es una degustación Es una gratitud Una muestra de cariño Para todos ustedes Porque son la mejor comunidad Del universo Así que Para mis queridos macabeos Esto es para ustedes Dale a tu cuerpo Alegría macabea Que tu cuerpo Para darle alegría macabea Dale a tu cuerpo Alegría macabea Eh macabea Dale a tu cuerpo Alegría macabea Que tu cuerpo Para darle alegría Macabea Dale a tu cuerpo Alegría macabea Eh macabea 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 Eh macabea Dale a tu cuerpo Alegría macabea Que tu cuerpo Para darle alegría Macabea Dale a tu cuerpo Alegría macabea Eh macabea Mañana Como les digo Van a poder descargarlo Cada uno En su celular En una versión Extendida No se preocupen Mañana va a ser un día especial Sea como sea Gracias por haber estado del otro lado Si es la primera vez que están del otro lado Se suscriben Antes de irse Si no le dieron Un pulgar arriba Péguenle un pulgar arriba Compartan en sus redes sociales Hagan todo eso que saben Que tanto nos ayuda a seguir creciendo Les mando un abrazo fuerte Nos despedimos con paradoja Y será Hasta la próxima Venceremos Chau Chau No imaginé esa noche cuando salí Sus promesas de la noche Sus promesas de aventura Y esa tarjeta Abortó Dije Gracias Bailar no es lo mío ¿Quién habló de bailar? Seguí mi amigo La curiosidad Derrotó al hombre prudente Y por una calle angosta Me metí con esa gente Una puerta sucia De vieja pintura roja Se abrió de par en par Bienvenido a la paradoja Por más que busques la respuesta Aunque prometan brindarte premisas ciertas No hay que meterse en cualquier puerta Aunque esté abierta No hay que meterse en cualquier puerta Yo estaba adentro Y nada extraño Un par de muebles desgastados por los años Una mesa de gran tamaño Un baño Y extraño De quien nadie me acompañó Solo vi un señor Que con rostro sonriente Antes de irse del sitio Me pidió que me siente Frente a mí un recipiente Parecía cerveza Pero estaba caliente Y la textura era espesa No entendí por qué Sin tener sed Bebí con penes Y un éxtasis Así sentí Se apoderó de mí Hoy ya bebé Y ahora sabía El mejor mío Las paredes giraban Como un disco de vinilo ¡Qué lógico! Pero se detuvo el tiempo Palabras dibujadas en el aire Vi contento Porque enseguida supe Que era cada pensamiento Brotando de mi mente Y me quedaba sin aliento Por más que busques la respuesta Aunque prometan Aunque prometan brindarte premisas ciertas No hay que meterse en cualquier puerta Aunque esté abierta No hay que meterse en cualquier puerta Que enorme parecía ese cuarto diminuto Que vulnerable estaba Creyendo a tener control absoluto Que poco astuto Me brotaban carcajadas Y el ambiente era de luto Caricias heladas Miradas a escondidas Sentí besos Que dejaban marcas Como mordidas Tu hacía un plenitud Sacoleaba el hambre Y mi sonrisa Se bañaba En lágrimas de sangre Alotarro el pánico Se apoderó de mi ánimo Busqué la puerta Y ya no estaba Fueron titánicos Esfuerzos por salir Todos en vano El suelo se curió de arena Y yo en el llano Ya no había nada Atónico Me encontraba sediento En un desierto y no pito Incrédulo pedí Temblando como una hoja Por favor saquenme De esta maldita paradoja Puedo ver mi infancia Entre situaciones trágicas Era el hijo mayor De una pobre tribu en África Y tan gráfica la escena Se esfumaba en un segundo Y era oriundo De otra tierra Y de la más rica Del mundo Príncipe y mendigo Ciego, sordo y mudo Amputado Superdotado Gigante y menudo Me vi en tronos Y mazmorras En cadalsos Me vi en otros zapatos Y también me vi descalzo Al borde del colapso Todo eso se detuvo Y la nada se apretó Sobre mi cuerpo Como un nudo Fue como si jamás Hubiera sido el universo Un plano muy lejano A lo que es puro Y lo perverso De un átomo visible Brotó una luz inmensa Y volví a mi realidad Pero con una diferencia Busqué mi hogar Pero vi que estaba perdido Y pude notar Que yo nunca había nacido Y ya en tu átomo visible Y ya en tu átomo Y ya en tu átomo No podría decirles cuánto tiempo transcurrió Tal vez años de por años sin tener botón y voz Sin mediar preocupación ni tener reputación Pude dedicar mi tiempo a la bendita observación Ni que el mal financiaba gente buena equivocada Mentirosos gritaban y gente honesta callaba Y los gestos más nobles en que no me lo esperaba Y bajezas innombrables en sus puestos camaradas Ni falsas llamaradas, almas desamparadas Llamadas entre nenes y sexejes y falseadas Yo estaba acostumbrando ya mi falta de existencia Cuando otra vez todo empezó a moverse con violencia Me desperté en mi cama bañado en sudor y lágrimas Y fui a buscar un lápiz para volcar todo en páginas Mientras mis ojos ven este papel que mojan bajo en cejo No cruzar la puerta roja te la paradoja Por más que busques la respuesta Aunque prometan brindarte con mis acercas Aunque prometan brindarte con mis acercas Aunque prometan brindarte con mis acercas No hay que meterse en cualquier puerta Aunque esté abierta No hay que meterse en cualquier puerta